¿Qué es el valor del respeto? ¿Dónde comienza la honradez? Respetándome, siendo honrándome. ¿Dónde comienza la bondad? Siendo bondadosa, bondadoso conmigo. Entonces, la práctica de los valores no comienza hacia los demás, sino que comienza cuando yo esos valores me los apropio, me los empodero. Y todo el trabajo que ustedes están haciendo en Fundesirán, parte de los valores. ¿Por qué? Se les está enseñando a ustedes el vivir, la comunión, el emprendedurismo, todo eso. Si yo soy emprendedor y soy mafioso, soy buen emprendedor, porque me voy a aprovechar de los demás, porque voy a hacer malas cosas. Entonces, todo lo que ustedes están aprendiendo, si no están cimentados en los valores, se nos cae. Todos los valores que ustedes han dicho son importantes. Pero no se trata solo de estudiarlos, se trata de interiorizarlos y de empoderarme. O sea, hacer lo mío, ese valor. Necesitamos gente valiosa y solo los valores te van a hacer gente valiosa. Si no tenés valores, no valen nada. Pero ¿quién decide eso? Yo mismo. Yo mismo. Porque el riesgo y la dificultad son los antivalores. Anti quiere decir contra, ¿verdad? Entonces, lo contrario del valor es el antivalor. Veamos entonces, ¿qué antivalores vemos en la sociedad? ¿Qué antivalor conocemos? Pensá un antivalor. Los antivalores son los valores en contra. ¿Verdad? El egoísmo es lo contrario al amor. La deshombra es lo contrario a la honra. La deshonestidad es lo contrario a la honestidad. Entonces, solo ponemos el valor y el antivalor. Por ejemplo, vos me dijiste justicia como valor, ¿verdad? Y después me dijiste injusticia como antivalor. Es lo mismo. O sea, así como hay un valor, lo contrario a ese valor es el antivalor. Entonces, ¿quién decide construir la vida en los valores? Vos. Fíjense que, lamentablemente, vivimos en una sociedad que se fija más en lo negativo que en lo positivo. Y entonces, eso que estamos haciendo, no se va a publicar en el periódico. Lo que fundecirán hace, no se publica en los medios. No vaya a ser algo negativo, que ahí están todos los medios. ¿Qué nos están enseñando a nosotros entonces? ¿Qué nos están enseñando? Hacer cosas negativas para llamar la atención. ¿Y qué hacen los jóvenes? Lo negativo para llamar la atención. ¿Qué haces en tu casa? Lo negativo para que se fijen en vos. Más ustedes, que son adolescentes. Entonces, el adolescente quiere que se fijen. Si no hago mal, si no me porto mal, no se fijan en mí. Es al contrario. Llenate de valores. Vos vales mucho. Es parte de tu dignidad. Dignidad. Ahora, se ponen de pie. Y van a decir. Yo soy valioso. Yo soy valioso. Tú eres valiosa y valioso. Yo soy valioso. Todas y todos somos valiosos. Todas y todos somos valiosos. Esta juventud es valiosa. Esta juventud es valiosa. Valemos porque tenemos valores. Y porque tenemos valores, somos valiosos. Gracias. ¿Para qué sirven los valores? ¿Para qué sirven? Para ser valiosos. Entre más valores tengas, entre más valores practiques, más valiosos serás. ¿De acuerdo? Valiosos son los valores. Ese es todo el sentido de los valores. Por eso ustedes van a escuchar que los valores aquí, los valores allá, que se han descuido de los valores. Me interesa que ustedes sean gente valiosa. Eso es lo más importante. Ustedes valen mucho. Ustedes son importantes. Yo creo en ustedes. Yo creo en ustedes. Son gente, son jóvenes que valen mucho para sus familias, para esta sociedad, para fundecidad. Eso. Créete. Cré lo valioso, lo valiosa que sos. Y vivir desde esa valía. Nadie, nadie puede quitarte la valía. Nadie. Y cuando te digan que no, cuál es, es gente que no te conoce. Y aunque te conozcan, no importa. Lo importante es que vos sepas cuánto parece. Y eso nadie te lo va a decir. Gracias. Gracias. Mis manos producen sembrando la tierra. Si todos sembramos, no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida. Mis manos producen sembrando la tierra. Si todos sembramos, no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida. Gracias por ver el video.